¡Gol! Gol de Peñarol Antonio Pacheco Llegada a fondo del Carbonero por intermedio de Núñez Centro y en el primer palo frota la lámpara Peñarol Y aparece Antonio El Genio Cuatro minutos, Peñarol uno, Nacional cero, el ocho Frotó la lámpara y apareció El Genio Vení que jugás, eh Vení que jugás Hoy sos titular, parecen haberle dicho a Pacheco En la concentración, y allá fue Brasalete de capitán En el brazo Generación de trayectoria en el grupo Oportunismo y sentido de área para definir Núñez la hace bien, arrancó bien el partido del 9 En las primeras corridas, Pacheco llega, define Hombre de clase